Te digo una cosa, ¿vale? Yo creo que tanto Vegetta como Auron están en un punto, los dos, ¿eh? Porque yo creo que tú con Auron tienes buena relación, así que debes saber lo mismo que sé yo. Ambos están en un punto en el que, igual que ahora está en modo, no quiero saber nada de nadie y voy a mi bola, mañana te puedes encontrar un vídeo desmontando la mitad del panorama. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, es que mucha gente se ríe de cuando yo di la exclusiva de El Más Loco Que Nunca, ¿no? Es como, a ver, pero es que esto no es que te dé yo la exclusiva, es que Auron lanzó varios mensajes a través, por ejemplo, cambió su bio, no me acuerdo si puso alguna indirecta poniendo el link de su canal principal y puso una historia también de Instagram, por ejemplo, que la borró a los pocos segundos, que ponía, pronto le doy en el lomo a todas las ratitas, o sea, en plan, no es una cosa que yo me inventase. El punto es que ese pronto, el pronto yo realmente sí sé la presunta fecha que es, entiendo que tú también, no la voy a decir porque si no lo has dicho tú entiendo que no quieres que se sepa, pero Auron a priori tiene un plan, lo que no sé si lo va a seguir. Yo creo que se le va a pasar el calentón para cuando toque. Yo creo que se le va a pasar el calentón, sí, igual que se le va a pasar con otras cosas, yo creo que se le va a pasar el calentón. Yo también te digo, tanto Auron como Villín intenté traerlos, pero no hay manera. Son perfiles que a día de hoy pues no quieren nada, lo cual, de nuevo, también es respetable, porque hay mucha gente que me hace gracia, pero se creen que yo que sé, que tú tienes un podcast y automáticamente toda la gente grande quiere venir a tu podcast, o sea, obviamente no. Es muy difícil traer invitados, es súper complicado. Auron solamente, de hecho, ha hecho... Con el... charlando tranquilamente con Ibai. ¿Y conmigo? ¿Contigo? ¿No lo sabías? Pues supongo que lo habré visto, pero será all school esto, ¿cuántos años hará de esto? No tanto, ¿eh? Dos, a lo mejor, pero lo miro. Pero no ha sido podcast como tal, rollo entrevista. Sí, 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 sí. Y además bastante... Verás tú, hablamos bastante, de hecho, bastante tema. Fue bastante... Él no me dijo esto, no, esto, no me dijo nada, sino simplemente yo más o menos... Pero creo que hablamos de todo, de lo que había en aquel momento. Espera, Auron Play... A mí la que has hecho recientemente, que me ha parecido Sublime, es con Frank de la Jungla, que dije... Acabamos de hacer otra, ahora mismo. Sí, he visto, esta no la he visto porque estaba trabajando, como comprenderás, estoy preparando muchas cosas ahora, pero he terminado ahora y he dicho, mira, directo de Javi, voy a verlo, para desconectar un poco. Cara a cara con Auron Play, mira, cara a cara con Auron Play, marca un año, que será menos... Claro, tú sabes que YouTube te marca un año. Cara a cara con Auron Play es menos de dos años. Si te marca ahí un año, es menos de dos años. Lo que pasa es que sí que es verdad que no tiene las... Porque además, está mal que yo lo diga, pero está muy chula. Está muy chula. Y no tiene las visitas que merece. Bueno, pero esto pasa muchas veces por el tema de cómo funciona el algoritmo de YouTube. Yo tengo el canal, bueno, mi otro canal, el que no es de podcast, lo tengo en... Bueno, está muerto del asco porque evidentemente, pues, depende de cómo esté Bitcoin. Entonces, pues, happens, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? Pero el canal del podcast, yo antes de lanzar el primer vídeo, estuve tres meses preparando todo un plan. Ya teníamos un montón de cosas planteadas, todo al punto de que me conozco el algoritmo de YouTube a un nivel enfermizo, de saber cuántos días tengo que esperar entre que creo la cuenta y subo el primer contenido, cuántas horas tiene que pasar entre cada cosa, dónde tiene que ir cada cosa. O sea, tengo YouTube, bueno, yo creo que podría tener una interesante charla con MrBeast. O sea, que me dé un repaso y me ponga en mi sitio, pero por el momento... Nah, pero le hablo yo en inglés, coño. Pero el punto está que digamos que lo tengo muy bien visto porque me he puesto... O sea, yo llevo años viendo todos los contenidos de MrBeast cuando habla de... El algoritmo, de todos los youtubers de América que están enfermos y realmente, coño, o sea... El punto está en que si tú planteas un proyecto bien, como he hecho yo con el podcast, yo sé que el podcast este lo va a petar. O sea, mi objetivo, yo lo digo, a día de hoy yo sé que tiene muy pocos seguidores, que hay gente que a veces se ríe cuando digo que tiene cierto alcance. A mí los seguidores me dan igual, pero yo tengo clarísimo que el contenido que se va a subir en este canal va a llegar muy lejos. Pero tiene como 200.000 suscriptores, ¿no? Tiene cerca de 160.000. Llevamos tres meses y 16 días. Y más de 100.000.000...